¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Yo soy Acuario Teo Bacán y hoy traemos un nuevo video. ¡Hey, compañeros! ¿Cómo están? Espero que se cuenten bastante bien y estén teniendo un pero un excelente día. ¡Miradísimos! Como lo pueden ver, hoy los traje a un lugar que probablemente ya tienen ustedes un poquito de memoria, pero hoy estamos en Acuario Michi, Guadalajara. Justamente hasta donde mi memoria no me falla, fue el primer Acuario Michi que hicieron en el país. Este acuario se hizo, o se cruzó a trabajar desde 2015, pero se abrió o se inauguró en el 2017. Probablemente pensarán, ¿qué significa Acuario Michi? Bueno, Michi significa en agua, significa pez, mis amigos. Obviamente significa, ¿ves? Porque hablan sobre todo este mundo de la acuariofilia. Además, tiene temáticas sobre culturas mexicanas. Ahorita les voy a mostrar una toma de cómo es que clasifican o tienen ciertos logotipos, insignias que hacen referencia a la cultura mexicana. Así que espero que este video les guste. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones para que les llegue el mensaje de cada vez que subamos un nuevo video. Esta es una aventura y de verdad que estoy bastante contento de que ustedes puedan venir conmigo y de disfrutar de esta nueva aventura que es Acuario Michi, Guadalajara. Así que, sin más pedóbulos, ¡comenzamos! Pues mis amigos, justamente en esta primera área donde entramos aquí en el Acuario Michi, nos explican exactamente sobre las partes que conforman al ajolote. Creo, no sé si es por la temática del ajolote en este momento, pero aquí nos comparten algunas fotos de cómo es que se conforma la estructura del ajolote. Vean, ahí está una foto. Supuestamente esta foto menciona que es un ajolote de cabeza chata, como pueden ver en el video. Y justamente es esta foto que se encuentra en la parte de acá. Es como una exhibición de fotitos. Estos son, dice que son algunos ajolotes que son de tamaño pequeño. Vemos el ajolote que vemos en la parte de acá. Y aquí nos explica o nos hace una mención de un pequeño refugio de ajolotes en medio del bosque. Y en la parte de acá, pues vemos un huevecillo de un ajolote de cabeza chata. Y aquí vemos más a detalles el ajolote. Justamente se ve increíble la forma, ¿no? De este ajolotito. Vean esta fotito de este ajolotito. Pareciera que estuviera riendo, ¿no? Y, pues bueno mis amigos, esta es la primera imagen que nos muestra el Acuario Michín Guadalajara. En este tour que vamos a dar en este momento, ¿no? Justamente en la parte de acá podemos ver un acuario que es exclusivamente de peces goldfish. Es un estanque pues algo grandecito. No está tan, tan grande. Donde podemos ver plantas terrestres, como son los potos que vemos en la parte de acá arribita. Y en la parte de acá abajo vemos goldfish. Como decoración tiene como rocas tipo de río, como lo pueden ver. Y tienen pues bambú como decoración. Recuerden que a veces los goldfish es un poquito complicado el que tengan plantas naturales. Porque esos terminan comiéndoselo. Entonces, creo que esa es una muy buena idea, ¿no? Aquí vemos un goldfish moro. Vean, es un telescopio. Se ve bastante hermoso. Es un poquito complicado tener goldfish moro, mis licenciados. Porque son delicados con sus ojos. Entonces este afortunadamente no ha perdido ningún ojito. Y eso es bonito, ¿no? De hecho yo tuve, en su momento tuve unos goldfish moro y eran mis peces favoritos. Después los dejé de ver. No sé si hubo un tiempo donde bajó la producción de ese tipo de peces. Pero pues después los miré. Y ahorita como que otra vez se están reintroduciendo a este mundo. He visto goldfish moro de diferente color. Pero creo que los goldfish moro color negro son los originales. Los mero, mero, maro, mero. Y pues en la parte de acá abajito vemos goldfish comunes. Los de color naranja. Los que podemos encontrar en cualquier acuario. Este acuario. ¿Vale? Este que tenemos aquí. Y justamente dando la vuelta, mis licenciados. Justamente en la parte de acá. Podemos ver una pitón real. Esta se encuentra en África. En África central. Yo antes tenía bastante miedo a este tipo de ejemplares. Pero desde que voy a Animalia. Pues he perdido ese miedo a ese tipo de ejemplares. Pero vean. Se ve bastante bien. Obviamente creo que es una urna algo pequeñita. Que probablemente en un futuro se la cambien. Y ahorita quiero que vean esta pitón verde arbolícola. Estos pitones por lo que he visto son un poquito codiciadas. Ya que es un animal muy muy exótico. Como lo vean ustedes en pantalla. Habita en selvas tropicales de Australia, mis licenciados. Indonesia, Papú y Guinea. Su color cambia de amarillo a ladrillo verde brillante conforme crece. Pero vean nada más como se encuentra. No sé si es plantas naturales o plantas artificiales. Pues vean. Se dice arbolícola hasta donde tengo entendido. Porque todo el tiempo se la pasan ahí en ramas. Como lo ven en la parte de acá. Si vemos una comparación de esta pitón. A la pitón que vemos en la parte de acá. Son terrestres. Se encuentran en rocas. Pero en la parte de acá. Vean. Están justamente enroscadas en un tronquito. Como lo ven aquí. Aquí vemos unas ranadardos. Que como ya sabemos ya no son ranas venenosas. Ya que pues por la manipulación y porque no comen el alimento que les causa o les hace que se active ese veneno. Pues ahorita otros podemos tener unas ranadardos y sin ningún problemita. Pero no logro ver ninguna ranadardos. Justamente están aquí escondiditas. Me agaché y aquí están las ranadardos. Vean. Están ahí escondiditas. Justamente en la parte de acá abajito. ¿Ya las vieron? Les digo. Este. Esta ranad se dice que son venenosas. Pero el veneno no lo obtienen del tipo de alimento que comen mis licenciados. En este terrado tan pequeñito. Vemos una tarántula que se encuentra justamente en la parte de acá atrás. ¿Ya vieron? Es una tarántula mexicana. De rodillas flama. Esta es endémica de México. La podemos encontrar en Jalisco, Michoacán, Guerrero. Y en el Estado de México. Y puede alcanzar hasta un tamaño de 15 centímetros. Vean nada más. Es un tarallo pues cómodo o pequeño para ese tipo de ejemplares. Súper increíble. Y vean. Ahorita este acuario que me acabo de encontrar. Acuario plantado. Donde vemos tetra, gota de sangre, teta cardenal. Y tetra, nariz de aborracho. Vean nada más. Wow. Se ve increíble este acuario de puras vallisnerias. Vallisnerias pequeñas y vallisnerias un poquito más altas. Hacen que luzca muy, muy genial. Es que está muy bien. ¿Ya vieron la parte de acá? O sea, es una muy buena idea, ¿no? Se ve una muy buena idea para tener un aquascaping. Y en la parte de acá al ladito pues tenemos iguanas. Iguanas. Supuestamente son iguanas verdes, pero no creo que sea una iguana verde. ¿Vean? Wow, hay un montón de iguanas. Vean. En la parte de acá hay iguanas. En la parte de acá hay iguanas. Abajito hay iguanas. Ah, aquí hay un buen de iguanas, ni me he dado cuenta. Vean, vean su terrario. Será un buen diseño, ¿no? Se ve súper bien, mis señores. Súper bien. ¿Alguien sabía qué tipo de iguana sería esta? Que es como color amarillo. Se ve increíble, ¿no? Y esta hasta parece albur, ¿no? Esta es una mazacuata. Vean nada más cómo brilla su piel. Es una boa constrictora. Se distribuye en el norte de México, Perú y Argentina. No sé si ese sea su tamaño normal. Aunque si no me recuerdo, creo que puede crecer hasta 3 metros. Pero todo depende del espacio y del tipo de alimentación que se le proporcione. Creo que entre más alimentos se le dé seguido, es más rápido su crecimiento. Vean. Vean cómo está diseñando su terrario. Hasta ese terrario podría funcionar como para un acuario planta. Bueno, no es terrario, sino ese diseño pudiera funcionar para un acuario plantado, ¿no? Que esos potos que hay en la arriba, que están puros anubias. Creo que se vería bien, ¿no, mis licenciados? ¿Ustedes qué dicen? Díganme ustedes qué dicen. Vean nada más. Hay un buen de gente. Vean. Aquí vemos a un gecko de día. Obviamente los geckos son nocturnos, pero vean. Se ve increíble. Vean ese color, mis licenciados. Y está pegado, literalmente está pegado al cristal. Vean. Súper pegado. Yo creo que sus patas deben ser como un tipo de ventosas. Que eso hace que como que se peguen al vidrio. Pero vean nada más. Estos geckos se ven súper increíbles. Vean el color. Está súper verde. Acá hay uno. Y en la parte de acá arriba vemos a otro. ¿Me vieron? Son dos. Al lado vemos un gecko crestado. Se ven increíbles, ¿no? Creo que con una buena decoración se vería como si hubieran camuflajeado. Esos son enemigos de Caledonia. Y les gustan las selvas tropicales. Lo acabo de encontrar con una rana toro americana. Y es esta. Sinceramente a mí las ranas no me gustan. No, no, no. No son de mis animales favoritos. Vean esta. Se ve un poco viscosa. No sé. Hasta me tengo entendido. Las ranas no son como que animales que les gusten. Que las estén manipulando. Pero yo sinceramente no me atrevería nunca a agarrar a una rana o a un sapo. No, no, no. No es algo que disfrutaría para nada. Vean nada más esos ojotes. No sé si sean variedades diferentes. O sea, pues la edad que tienen. Pero este es más café. Y este es más verde. ¿Se vieron? Wow, vean, vean. Justamente en la parte de acá. Y vean estas rayas motoros y estas pacos gigantes. Ahorita que se quiten las perlas de acá. Para que nos den oportunidad de grabar esta raya toro. Están súper gigantes esas pacos. Vean. Ocupan la dimensión de las personas con el tamaño de las pacos. Y se ven increíbles. O sea, se ven súper enormes. Arriba vemos pejelagartos. Al fondo vemos algunos óscares que están en la parte de atrás. Ahí vemos unos pangacios. Vean. Y vean nada más el tamaño de esa pacu. O sea, son extremadamente súper grandes. Es con una decoración tipo amazónico, ¿no? Troncos, piedras. Y vean nada más. Wow. Es por eso. Vean lo tremenda que está esa pacu. Súper grande está esa pacu. No, no, no. Es simplemente enorme la pacu. Vean la pacu de acá. Bien, bien, bien grande. Vean esas pacu albinas. No puedo creer cómo los acuarios pueden vender estos peces. Y hay personas como yo que los pueden comprar pensando que nunca crecerán. Pero ven el tamaño que pueden alcanzar. O sea, es un tamaño impresionante. Yo creo que se han de medir como unos 30, 35 centímetros y no es que más. Pero sí están súper enormes. Vean nada más. Wow. Se ven increíbles. Y vean, este es un pez cabeza. Wow, wow. Y aquí igual hay un acuario que tiene una combinación de pacus y pirañas, creo. Pero vean esta anaconda. O sea, vean esa anaconda. Vean el tamaño de su cuerpo. Está súper enorme. Es increíble el tamaño de esta anaconda. Y tienen como un espacio, una zona húmeda, que es esta zona que vemos en la parte de acá. Y una zona seca, que es en la parte de arriba. Pero vean nada más. Justamente en la parte de ahí está su cabeza. ¿Ya la vieron? Vean la cabeza. Está increíblemente enorme. En la parte de acá vemos unas crías de raya. Vean. Estas son rayas de agua dulce. Claro está. Aquí vemos una raya pequeñita. No es precisamente. Creo que es una raya de motoro, ¿eh? No me crean ni siquiera. No me crean, pero que son rayas de motoro. En la parte de acá hay una justamente en esta zona. De hecho, hay varias. Acá hay otra, vean. ¿Ya vieron? Aunque sí creo que está un poquito más. Sí creo que está muy, pero muy reducido su acuario, vean. Es muy pequeño para tener tantas rayas en un ecosistema, en un espacio tan pequeño. Seamos totalmente honestos y vean cómo es la forma en que nadan. Justamente lo que hacen es apretar a su presa con el cristal y así como comienzan a comer. Pero sí, creo que está muy pequeño este acuario para tantas rayas. Vamos en la puerta de acá. ¿Y qué son ajolotes? Justamente la temática que vimos al inicio del acuario. Es una temática de ajolote. Y vean, ajolotes a la mandra. Justamente aquí lo hice en la parte de abajo. Ajolotes a la mandra y vean. Creo que estos ya van perdiendo esas branquias tan característicos que tienen los ajolotes. Es como la digievolución. Y vean, es así como está este ajolotito. Vean la diferencia de este ajolote que vienen aquí. Al que se encuentra justamente en la parte de acá. Pueden ver que sus branquias están mucho más desarrolladas, mucho más grandes. Vean cómo se mueven. Se ve increíble cómo es la manera en cómo mueven sus branquias, ¿no? Y vean nada más este acuario donde hay discos y hay escalares Koi. Se ve increíble, ¿no? Yo creo que debe ser un acuario como de unos, ¿qué será? 800, 900 litros. Y vean cómo es que nadan tranquilamente los disquitos, los ángeles Koi. Se ven súper relajaditos, vean. Vean nada más. Voy a acercarme, yo creo que esté como un red melon, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un red melon o no es un red melon? Seguimos caminando por aquí. Y creo que al parecer aquí ya es más referente a acuarios varinos, ¿así es? Sistema recifal mesoamericano. Entonces aquí ya entraremos al mundo de los peces varinos y todas esas situaciones. Aquí en este acuario podemos ver algún tipo de langostas. Vean, justamente aquí se encuentran las langostas. Esta es una langosta escondida en la parte de acá abajo. ¿Se vieron? Me mueven langostas, pero vean cómo se emocionan los niños. No se puede grabar, hay mucha gente. Me está costando grabar mucho más aquí que en el acuario Michín de Puebla. En el de Puebla, pues sí, había gente, pero como que te daban la oportunidad de grabar y todo eso. Pero aquí sí es tanto el acúmulo de gente que se me está complicando grabarme, licenciado. Así que ustedes comprenderán. Ustedes están sacando unas buenas tomas para que ustedes lo disfruten, lo vean a detalle. Pero sí es un poquito ahí complicado grabarle. Aquí, lo que vemos aquí en este acuario es un tiburón pintarroja. Vean nada más. Vean ese el tiburón. Wow, ¿eh? En la parte de aquí, estoy viendo un tiburón de tanto, pero en la parte de acá atrás hay más tiburones. Justamente ahí metidos, ¿vieron? Hay muchas tiburones en la parte de atrás. Ahí viene uno. Vean, wow. La forma en que nada es realmente increíble, mis amigos. Pasamos a una zona más oscura. Y vean esta morena verde. Vean nada más el tamaño de esta morena verde, mis tenis, chavos. Voy a acercarme. Vean nada más. Wow. Esto sí da bastante miedo, ¿eh? Yo he visto muchos videos de estos peces en Instagram. Y se ve con qué velocidad y voracidad atacan las presas. Vean nada más esta que está aquí. No sé si sea legal tener estos peces en un acuario personal. No lo sé. Pero sí requiere de un espacio muy grande, como lo vemos aquí. Vean. El tamaño de este espacio es bastante grande este acuario. Y hay una gran cantidad de morenas, justamente. Tanto en la parte de acá, como en la parte de aquí. Deben de comer más que uno, seguramente sí. Y estos como corales enormes. Es como son sus escondites. ¿Vieron? Son sus escondites. Y aquí vemos un acuario que, si no me alcancé a ver, un pez globo. Vean. Ahí está ese pez globo. ¿Ya vieron? Wow. La pata arribita. Y acompañado con algunas ballestas, creo. Vean nada más. Se ven increíbles. Aquí vemos un acuario totalmente cilíndrico. Aquí por Recife. ¿Ya vieron? Esos parecen como ciclos joya, ¿no? Ustedes qué dicen. Tienen como un ciclo joya, ¿no? Y cuando me lo vi, dije, ¿qué hace un ciclo joya con un acuario marino? Pero no. No sé cuál sea el nombre de esos pececitos. ¿Vale? Creo que hay caramelos aquí. ¡Mua! Increíble. Aquí vemos el pez cara de zorro. Es este, güey. Desde Indonesia hasta Islas del Pacífico. Y este pez cara de zorro que vemos acá, está acompañado por este mega enorme pez payaso tomate. No sé si sea por el efecto del vidro del acrílico, pero lo hace ver muy enorme. Vean nada más. Increíble. Aquí se ve como cuando me haría un pez de estos para tenerse un acuario personal. Pero vean, el color, súper bien marcadito. ¡Wow! Los colores son radiantes. Y aquí dice pez, doctor. ¿Qué es que son esos peces? ¿Es un pez de garrufa? Se dice pez, doctor, porque trata de comerse toda la piel muerta. Esos peces lo ocupan en los spas, comúnmente. Son muy comunes que lo ocupen en los spas. Vamos a meter mis deditos y vean cómo se van a pegar a mis dedos. ¿Te vieron? Como que comienzan a limpiar, a comer toda esa piel muerta. ¿Te vieron? ¿Te vieron? ¿Te vieron? ¿Te vieron? Y estos peces se ocupan mucho en el spa. Se ocupan en el spa para limpiar o hacer exploraciones. Yo no estoy muy a favor de eso, ¿no? Pero pues bueno, cada quien con su negocio. Voy a dejar un poquito más para que se acerquen. Vean. Vean cómo visten a comer. Como que te visten a limpiar tus manitas. Y aquí toda la gente vive esa experiencia. ¿Vieron? No sé, siente como cosquillitas. No duelen ni nada. Solamente son cosquillitas. Pura cosquillita nada más. Son puramente puras cosquillitas. Vean. Genial. Genial, genial. Vean. Esa es la experiencia que te brindan acá. Ok, mis licenciados. Vamos caminando aquí en el Aquarium Machine. Es un poquito complicado, como les comento. Voy solo. La otra vez iba con la licenciada. Y se me hacía más fácil andar grabando. Porque ella me iba cuidando de que no fuera a chocar con las personas. Vean. Justamente voy a dejar las escaleras. Creo que no veo nada. Pero en la parte de acá abajo. Vemos un acuario marino. Aquí podemos ver falso idolomoro. Danicelas. Cirujano de velo. Pez murciélago. Y podemos ver igual. Pez cara de zorro. Que son los que vemos en la parte de aquí. Este acuario se ve muy padre, ¿no? Como para que lo tengas en tu sala. Disfrutando. Aquí una salita. Este sentadito aquí. Y en la parte de acá. Vea hasta tu acuario marino. Acá hay uno. Y en la parte de acá. Vemos otro. Aunque este creo que es más colorido. Ustedes lo pueden ver. Aquí podemos ver mucho más. Más colorcito con estos. ¿Ven? Aquí hay mucho más color. Ahí está un hepatus. Se conoce como Doris. Pero este es un hepatus. Esos peces en su tiempo estuvieron en peligro de extinción. Todo por la película de Nemo. Afortunadamente ese pez ya se reproduce en cautiverio. Y ya pues dejó de estar en peligro. Pero vean cómo se ve. Una luz. Siempre la luz RGB va a permitir que los colores de los peces se resalten mucho más. Y así que si tú quieres que tu pez resalte mucho más su color. Pues una buena lámpara de RGB. Puede ser una muy pero muy buena opción mi licenciado. Vean aquí están las escaleras. Y vean ese acuario tan enorme que te recibe al momento de bajar las escaleras. Hay rayas. Hay tiburón bambú. Hay tiburón rayado. Pero son de agua salada. Sí, son de agua salada. Pensé que eran rayas de agua dulce. Pero aquí dice. Raya de disco. Que vemos en la parte de acá. Vemos tiburón bambú marmoleado. Vemos tollo rayado. Y vemos. Sabías que. Pero vean. Justamente están aquí escondiditos. ¿Ya vieron? En la parte de acá abajito. Ahí está un tiburón. Vamos a buscar dónde se encuentran las rayas. Ahí está la raya. La rayita está justamente en la parte de acá abajo. Y en la parte de aquí ya más frontal. Más cerquita. Vemos a otro tiburón. En la parte de acá. Creo que ha de medir más como de un metro. Un metro diez. Y en la parte de atrás igual vemos. Dos tiburones justamente atrásito. El acuario sí está muy pero muy enorme. Vean. O sea, vean las personas que están ahí. Vean la dimensión. Está bastante, bastante grande. Aquí vemos los terrarios puramente de tarántulas. Vean. Puramente de tarántulas. Vamos a escoger esta. Que es una tarántula negra. Y vean cómo es que tiene su nido como tipo Spider-Man. Obviamente es un araña, ¿no? Pero pueden ver aquí esa tarántula. Se ve increíble. Como les comentaba. Aquí en el Acuario Machine te dan la opción de que tú vayas solito en el recorrido. Aquí hay una ficha técnica. Tú lo puedes leer y puedes informarte a detalle. O bien, puedes ir con una guía. Y la guía te va explicando bien a detalle cada animal que ves en cada urna o en cada acuario. Entonces, eso lo hace un acuario totalmente interactivo. Y ya en la parte de acá, mis amigos, vemos acuarios ya más grandes, de dimensiones mucho mayor. Y esta es la zona donde están unas rayas. Vean nada más. Vean. ¡Wow! Se ven increíbles, mis amigos. No, no son rayas. Esas son mantarrayas. Recordemos que la diferencia entre una raya y una mantarraya es que las mantarrayas tienen la boca frontal. Y las rayas tienen la boca, pues, por debajo, subterráneo. Entonces, esas que vemos aquí son mantarrayas. Ellos son meramente mantarrayas. Ha de haber como unas 15 o 20 mantarrayas. Y tú estás aquí viendo tus mantarrayas. Levantas a la vista y vean esos acuarios que hay en la parte de atrás. Se ven espectaculares, ¿no? Vamos para allá. Vamos a secarnos un poquito. Vean. ¡Wow! Luego esas llegan a brincar, ¿eh? Entonces, no quiero acercarme mucho porque van a espantarme seguramente. Entonces, mejor de lejitos para que no me espanten y no haya ningún tipo de inconveniente. Bueno, ahí está la gente cerca. Y vieron que comienzan a salirse de la agüita. Como tal, no brincan, pero sí da un poquito ahí de miedo. Vean nada más. ¡Wow! Es increíble que los acuarios nos permitan vivir esa experiencia o ver a los animales más de cerca. Y vamos por este lugar tan oscuro. ¿Quién sabe que sea por aquí? ¡Ok! ¡Wow! Vean nada más. Vean. Vean esto. ¡Wow! Es realmente increíble. La parte de acá. Espero si alcance a distinguir. Vean, grabar bien, porque es una zona muy oscura. A veces me quedo sin palabras porque realmente es asombroso, ¿no? Queda nada más que observar. Y nada más. Vean nada más. Y vean estos peces. Vean nada más como imponen. Este lado conecta justamente con el lado de acá. Vean. ¿Vale? Y como está conectado, ¿está preguntarán cómo está conectado? Está conectado por arriba. ¿Ya vieron? Se conecta de aquí a la parte de acá. Entonces, todos los peces que vamos a ver aquí en la parte de aquí, van a salir justamente en la parte de acá. ¿Ya vieron? ¿Me vieron? Se ve totalmente increíble. Vamos a hacer un acercamiento de este pez. Bien. Estarían bastante tranquilos, serenos. ¿Sabes qué sería súper chido? Que en ese momento viéramos como un tiburón de los que hay aquí. Se lo hará comerse a un pez de esos. Se vería, pues, genial, ¿no? No. Vean el tamaño que pueden alcanzar esta raya, mis amigos. Es realmente increíble. Vean el tamaño que pueden alcanzar. Y sobre todo, vean justamente ese cubo que ven ustedes al fondo. Ahí te puedes sumergir, obviamente, con todas las medidas de protección. Y puedes alimentar a los peces. Entonces, creo que sería una muy buena experiencia, ¿no creen? Pero sí daría miedo. No, no, vean esto. Vean esto. O sea, vean ese cardumen. ¡Wow! Es increíble. O sea, vamos en la parte de acá. Y sí, giramos, 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 giramos. Aquí vemos una vista más frontal de todo el acuario. Vean. Vean nada más. O alejar la cámara o la lente. Para que puedan ustedes observar la capacidad de lo grande que pudiera estar. O que está este tanquesote. El tanquesote. ¡Wow! Esto es realmente sorprendente. Vean, es sumamente increíble. ¿Lo vieron? Vamos a acercarnos un poquito más. Es que como hay gente sentada, entonces no puedo acercarme como tal porque interrumpiría su vista. Pero vean, justamente de ese ladito. Es asombroso este tipo de animales. Súper asombroso. Vamos a regresarnos porque hoy vean, justamente vean como nada de la raya. Vean nada más. Uf, está enorme esa raya. Vean ese tiburón. Vean nada más. Sinceramente creo que sí hay mucha más gente aquí en Aguero Mechico de la Gara que en la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla sí había gente. Pero vean, o sea, es... O no sé si es más chiquito este acuero que el de Puebla, pero el de Puebla sí daba más oportunidad de grabar. Ahorita me está costando, como no tiene idea, grabar a mis amigos. Me cuesta bastante. Aquí son peces melayo. Estamos en la parte de acá. Se parecen a los monodáctilos, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Vean nada más. Vean este. Parece como un pez loro. ¿Creen que es un pez loro este? Por la forma de su frente, su cabeza, pareciera que sí, ¿no? Aquí es como una sección de puros caballitos de mar. Vean. Vean estos caballitos de mar. ¿Saben ustedes que los caballitos de mar son relativamente baratos? Pero son muy complicados mantenerlos, ya que esos peces solamente comen puro alimento vivo. Entonces, es por eso que se hace muy difícil su mantenimiento. Pueden pura artemia nada más. Entonces, alimento en hojuelas, no, es muy difícil que la agarren. Pero sí, relativamente es barato un caballito de mar. Acá, hasta ahora tú miré un pez murciélago que estaba súper enorme. Pero, ah, vean este. Justamente era ese, mis amigos. Este pez murciélago está súper enorme. Vean nada más. Aquí hay pez de cara de zorro. Vean este tetra nariz de borracho. Pareciera, ¿no? Vean, y aparte de abajo hay más. Está un poquito medio enredado todo esto, mis amigos. Porque hay combinación de peces de agua dulce y peces de agua salada. Hasta ahora tuvimos peces de agua salada. Y aquí vemos peces de agua dulce que son tetra o monjas transgénicas. Vean. Un acuerdo totalmente de monjas transgénicas. Vamos a la parte de acá. Y aquí volvemos monjas transgénicas. ¿Ustedes creen que esa luz o ese cambiante de luz les estrese? Yo sinceramente creo que sí les puede estresar. Así que, vean. Ocupan esa luz, ¿no? Para que resalte los colores. Por eso que ocupan ese tipo de luz. Pero creo que sí debe ser estresante. Y en la parte de acá vemos lo que es medusas. Vean. Medusas pequeñas que vemos en la parte de aquí. Unas bebés medusas. Y en la parte de acá vemos medusas mucho más grandecitas. Vean. Igualmente les ponen ese tipo de luz para que resalten. Medusas grandes y medusas pequeñas. Y aquí vemos medusas mucho más gigantes. Vean. Son medusas mucho más enormes. ¿Se vieron? Vean esta. Vean el tamaño. Vean la forma en cómo se mueven. Es espectacular. Eso es, al parecer, porque dice... No, en la parte de arriba dice Michin en su compromiso por el rescate. Es poco que son peces que han sido rescatados. Están con un producto de cuarentena o de tratamiento. Y en la parte de acá, ese es el soporte de todo el acuario, por lo que entiendo. O es parte del soporte. Es un sistema de filtración y desinfección del agua de este acuario. Yo creo que debe ser parte, porque no creo que todo esto sirva o se apoye para mantener limpia toda esta agua. Y vean, mis amigos, este aviario que hay en la parte de acá. Te dan la oportunidad de interactuar con las aves. Es algo totalmente cerrado. Y es bastante grande, vean nada más. El tamaño que hay es bastante grande. Y aquí pueden ver ustedes cómo la gente puede entrar, interactuar, alimentar a las aves. Creo que es una muy buena interacción con el ambiente. Aunque saben que es muy difícil a veces interactuar con los pájaros, ¿no? Pero ahorita, pues vean, pueden acercarse. Vean esta chica, tiene un pajarito en la mano. Y es como les permiten poder interactuar con estos, ¿vale? Vean nada más aquí. Esto ya es el exterior del acuario, ya no es como tal dentro del acuario, en el exterior. Por aquí entras, pero está totalmente todo hermético, todo cerrado, para que no se salgan aquí. En la parte de aquí, o sea, los lemurs. Recuerden que nosotros allá en Acuario Michín, en Puebla, nos dieron la oportunidad de interactuar con los lemurs. Son muy inquietos. Y de hecho, cuando entré con la cámara, estuvieron a punto de morder el micrófono. Pero posiblemente, pues, se adaptaron. No son agresivos, lo que sí es que son bien miones. Es decir, donde por todos lados te orinan ese tipo de animales. Y aquí entran un grupo de personas y puedes interactuar exclusivamente con ellos. Vean nada más. Debe ser increíble vivir una experiencia de esas. Bueno, nosotros ya la vivimos y fue bastante satisfactorio. Vean ahí un lemurs con el pequeño. Aquí este señor se lo subió el lemur. Y nosotros, cuando entramos allá en el mechín de Puebla, sí mordieron el micrófono. Pero no, de ahí en fuera no son nada agresivos. Lo que sí es que marcan territorio y comienzan a orinarse por todos lados. Oh, vean. Encontramos un estanque de puros koi. Vean, ¿eh? Para quien tenga una casa grande, se puede hacer una buena manera de alimentarlos. Vean. Se pasa por la parte de acá. Creo que nomás es esto. Aquí son los koi. Bombas de circulación. Yo creo que el koi más grande que puedo ver aquí ha de medir como unos 25 centímetros. Vean. Ahí está el estanque. Y aquí están todos. Vean. Yo creo que aquí les darán de comer, pero aquí están todos cerquitos. Vean. Estos gordos comen bastante, ¿eh? Aquí no necesitan tortugas y te dan la oportunidad de alimentarlas. Vean. Cómo los alimentan. Y vean esta zona de flamingos. Vean, flamingo americano. Wow, vean esas patotas. Wow, vean. Estos aves se ven increíbles. Tienen un color espectacular. Vean estos. Se ven solamente precios. Y si no me equivoco, aquí debe ser el lado donde están las nutres. Ah, no, cocodrilos. Ah, sí, cocodrilos en la parte de arriba. Cocodrilos de pantano. Justamente en la parte de acá. Y aquí vemos esos cocodrilos. Vean. En teoría ya habré tortugas de caimán. Y acá abajo están las tortugas. Bueno, de hecho no, se ve una tortuga de caimán. ¿Ya vieron? Nada más se ve una tortuga de caimán en la parte de acá abajo. Súper pequeña. Aquí vemos tortugas convencionales. Tortugas de agua dulce. Tortugas de orejas rojas. Que están en la parte de acá. Quítate, carmán. Santo golpazo que le dio. Quítate, carmán. Quítate, carmán. A first date, you're so fine I'm so late, you sip wine I drink straight, don't waste time To my place, I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine I'm so late, you sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place You sip wine, 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 you